Y ahora, directo desde Uruguay, tenemos a Ignacio Méndez. ¿Alguno? Quiero saber, levante la mano, si conocen lo que es el perro robot. Uf, me encanta porque vamos a estar ahí de una mano levantada. Muy bien. Bueno, Rafa no cuenta. Amigo también. Muy bien. Bueno, vamos a estar conociendo un poco más sobre cómo la tecnología apoya todos los procesos. Vamos a estar hablando, como dije, con Ignacio Méndez. Es ingeniero civil, conocido como el papá de Spot, que ahora ya van a estar conociendo un poco más de qué se trata este perro robot. Líder de tecnología en CSI, la compañía interesada en la innovación desde su fundación hace más de cuatro décadas. Vamos a estar hablando con su charla denominada Tecnología Aplicada a la Ingeniería Civil. Un gran aplauso para Ignacio Méndez. ¿Hola? Ah, ahí está. Bueno, gracias por la presentación. Gracias también por las charlas anteriores. Estuvieron muy buenas. Esto capaz que es un poco menos. Quiero bajar un poquito las expectativas, porque estuvieron impresionantes las charlas anteriores. Pero bueno, como me dijo Stefi, mi nombre es Ignacio Méndez. Yo soy líder de tecnología e innovación en una empresa en Uruguay, la tierra de Lucho Suárez y Pepe Mujica. Una empresa que se dedica a los servicios de consultoría en ingeniería. Así que bueno, ¿qué es la ingeniería? La ingeniería es la capacidad de poder resolver problemas de manera eficaz, eficiente, usando la menor cantidad de recursos posibles. Por eso siempre me gustó la ingeniería y por eso estudié ingeniería, porque es resolver problemas a final de cuentas. La empresa en la que yo trabajo tiene muchas ingenierías dentro, o sea, es una empresa bastante grande, que toca, bueno, de transporte, tránsito, portuaria, ingeniería civil hidráulica, ambiental, mecánica industrial, ingeniería estructural, project management, arquitectura y BIM, que es una disciplina especial que, bueno, capaz que luego comento. Lo que quiero decir es que, bueno, esto es un poco el día a día, o sea, los edificios en los que estamos, los puentes que cruzamos, las carreteras que transitamos, todo es ingeniería, todo es parte de un diseño. Y bueno, yo soy parte de esos equipos que diseñan las cosas de la mejor manera para que, bueno, tengan, no sé, la mayor vida útil y salgan lo menos posible. Y bueno, hay todo un trabajo ahí muy interesante. Somos número uno en Uruguay, o sea, somos la empresa más grande en consultoría de ingeniería en Uruguay. Como les dije, tenemos muchas especialidades. Hemos trabajado en más de 3.000 proyectos, no solo en Uruguay, sino a lo largo del mundo. Bueno, hemos apoyado mucho a los organismos públicos allá, en los planes nacionales, no sé, de drenaje y saneamiento, de movilidad urbana, de seguridad vial. Hay unas cosas interesantes, no sé si hay acá, pero que se llaman iniciativas privadas que llevamos adelante, que es que la empresa tiene una idea de innovación, digamos, y se la presenta al gobierno, y ese gobierno luego aprueba esa iniciativa y manda licitación y, bueno, se da todo el proceso de implementación. Por ejemplo, una de las iniciativas privadas que tenemos ahora es de un sistema de detección de incendios en el que uno coloca cámaras en las torres, por ejemplo, de comunicación, o sea, cámaras bien altas y mediante inteligencia artificial puede detectar cuando aparece una columna de humo y, bueno, eso genera las alertas correspondientes. Y, bueno, esa es una iniciativa privada que fue aprobada hace poco y que en breve se va a estar empezando a implementar como ejemplo. Bueno, estos son un poco todos los países en los que hemos estado, más de 30. Y, bueno, la empresa se fundó en 1980 y una particularidad es que, por ejemplo, a nivel de innovación, la empresa trajo la primera Macintosh al país, y eso al principio, y ahora al final trajo el primer robot cuadrúpedo que ahora después les voy a mostrar, el segundo en toda Latinoamérica, o sea, el primero en Uruguay, seguro, el segundo en toda Latinoamérica, había otro en Chile. Entonces, bueno, fue una innovación muy, muy grande también que se hizo. Más de 43 años en el mercado. Bueno, estos son los valores que llevan a la empresa, excelencia, hacer las cosas bien, innovación y compromiso. Como ven, la innovación está en los pilares de la empresa y es una de las cosas que nos impulsa a mejorar todos los días. Hace un par de años se hizo una inversión histórica en tecnología, en el que se decidió, bueno, comprar un montón de equipamiento tecnológico y de desarrollos, etc. Bueno, lentes de realidad virtual. Esto es una camioneta de relevamiento, que ahora les voy a contar bien, que a mí me encanta. Esto es un robot de inspección. Drones. Scanners. Y, bueno, y más cosas. Lo que digo es que se hizo una inversión muy, muy grande en mucha tecnología que se ha estado desarrollando todos estos años para complementar todos los procesos de ingeniería que hacemos en el día a día. Bien. Arranco. Les traje algunos ejemplos. Esa va a ser un poco mi charla. Es contar un poco ejemplos de qué tecnología hemos aplicado estos años, cómo hemos mejorado ciertos procesos y, bueno, cómo se usa. En principio arranco, por ejemplo, con los drones. Los drones es algo que ya se conoce, no es algo nuevo, es algo que está hace muchos años, pero, bueno, cómo lo usamos para ingeniería, ahí capaz es donde se da un paso más, que es no solo hacemos videos o sacamos fotos, sino que esas fotos permiten, mediante procesos que se llaman de fotogrametría, procesar esas imágenes y generar lo que son modelos tridimensionales de esos lugares que uno releva. Entonces, a partir del vuelo del drone, el drone releva áreas muy grandes en tiempos muy cortos, entonces uno hace el vuelo, después procesa eso y genera, por ejemplo, esos modelos que ven ahí arriba, en el que, bueno, tiene la representación digital del terreno. Uno puede sacar elevaciones, cortes, lo que llaman curvas de nivel, que me dice qué altura tiene cada punto. Bueno, en particular hemos implementado unos flujos interesantes en el que se corrigen las coordenadas en tiempo real, utilizando algo que se llama una estación base, o sea, el drone, satélites y la estación base, se arma como un triángulo ahí en el que se dan correcciones en tiempo real, y eso mejora muchísimo los resultados a nivel de topografía. Está, esto, precisión simétrica, hay algunos entregables, como les comentaba, nube de puntos, superficie 3D, curvas de nivel. Nada, el drone ha sido una gran ayuda al nivel de, cuando arrancas los proyectos, porque cuando arrancas los proyectos es cuando necesitas de la mayor cantidad de información posible para hacer bien los proyectos. Entonces, bueno, estas tecnologías de relevamiento han mejorado mucho esa parte. Luego les comento también tecnologías de escaneo láser, que quedó mal allá el título, pero estos escáneres son unos equipos que se apoyan en un trípode, que básicamente giran y tiran muchos rayos láser para todos lados, y captura todos los puntos a su alrededor, al nivel del milímetro. Entonces, uno tiene realmente una representación gráfica de la realidad con altísima precisión. Y eso, bueno, sirve, por ejemplo, para diseñar los proyectos, es muy útil. Acá vemos el plano de diseño de una planta, que es lo que se genera cuando uno hace el proyecto de ingeniería, y arriba podemos ver la realidad superpuesta. Y eso ha mejorado mucho el tema de detectar problemas, de detectar interferencias, de proyectar, cuando no sé, tenés sistemas de aire acondicionado, que se cruzan con eléctrica, que se cruzan con saneamiento, que se cruzan con no sé qué. Ha sido re importante este tipo de implementaciones. Cosas que hemos hecho, por ejemplo, además de capturar lugares muy grandes, con nube de puntos, también hemos hecho chequeos de calidad, por ejemplo, tanques que se fabrican, que uno dice, bueno, quiero ver si realmente el fabricante los hizo. Bueno, podés hacer el escaneo y comparar lo que estaba planificado contra lo que realmente se hizo, y detectar desviaciones. Hay equipos industriales que no pueden moverse, digamos, ni milímetros porque ya fallan. Y allá pueden ver un escaneo de lo que son las alturas del piso, o sea, las deformaciones que tienen los pisos. Acá tengo un videíto para mostrar un poco con qué tipo de información trabajamos. Y hoy cuando decía BIM, viene un poco por este lado. BIM significa Building Information Modeling. Es una disciplina que ha agarrado fuerza estos últimos años, que consiste en básicamente no solo dibujar los elementos, sino que esos elementos tengan información asociada. O sea, que esto es una columna, que esto es un techo y tiene tales propiedades, y tiene tales parámetros asociados. Entonces, bueno, lo que hemos estado haciendo es utilizar esos modelos de información y además superponer estos escaneos, o sea, la realidad superponerla con esos modelos. Entonces, directamente tenés una visión del proyecto antes de hacerlo. Y eso es realmente impresionante. Ahí podés ver cómo está la realidad y por arriba todos los sistemas que están proyectados. Y bueno, en los software que se usan hoy en día es muy sencillo, digamos, manipular estos elementos y moverse por estas cosas. Todo esto, obviamente, tiene sus procesos de implementación atrás. O sea, no es que yo ponga acá el escáner y voy y lo llevo y lo meto acá adentro, sino que hay todo un proceso de implementación de esa tecnología para que eso llegue a estar donde tiene que estar. Porque tiene que corresponderse con ese modelo y todo eso tiene que estar ubicado en el lugar del mundo donde se va a hacer ese proyecto. Entonces, este es un poco los proyectos de ingeniería que hacemos y cómo lo complementamos con nueve puntos. Ah, creo que ya se entendió. Estaba bueno. Por otro lado, les comento más por el lado de los sensores, no tanto del relevamiento, sino que esta es una tecnología de monitoreo estructural, que es, por ejemplo, para edificios, para puentes. Uno no sabe cómo se comporta esa estructura. O sea, uno diseña estructuras y las deja ahí y dice, bueno, este puente va a durar 50, 60 años y suerte. Entonces, bueno, hay tecnologías ahora que permiten sensorizar esas estructuras y relevar información. Entonces, mañana si yo paso por arriba del puente y el puente recibe un golpe, ese puente va a vibrar. Bien, entonces, con estos sensores podemos capturar información como las vibraciones que tiene ese puente, ver eso en tiempo real y hacer análisis de aceleración, inclinación, deformación, desplazamiento, pruebas de carga y monitorear eso a lo largo del tiempo. Estas son algunas fotos, algunas pruebas en unos puentes que hicimos allá en Uruguay, en donde colocamos toda una estructura auxiliar acá abajo para luego pasar un camión por arriba a determinada velocidad. Ese puente empieza a vibrar, capturamos esas vibraciones. Y lo que obtenemos son las frecuencias de respuesta de ese puente. O sea, cada cuerpo, o sea, yo, vos, todos tenemos una frecuencia de vibración. Será medio filosófico eso, pero en realidad es un tema físico, o sea, todos vibramos. Entonces, bueno, los puentes en particular tienen una frecuencia característica. Y, bueno, eso se encuentra pasando los datos de la aceleración, o sea, las vibraciones, pasándolo a lo que es el dominio de las frecuencias. Y, bueno, ahí en el pico se ve la frecuencia natural de ese puente, que se corresponde después con los modelos de cálculo que uno hace en la oficina. Entonces, eso es importante de validar. Y, bueno, uno puede monitorear eso porque hay cosas interesantes como que si la frecuencia natural baja en el tiempo, significa que el puente se está rompiendo. Entonces, con estos datos uno puede monitorear ese tipo de evolución o involución en el tiempo. Este es un robotito que circula por adentro de los colectores, o sea, que va por adentro de las tuberías y te permite, bueno, ver videos, detectar fallas, etc. No tiene mucho, no tengo mucho para agregar. Simplemente un robot de relevamiento, pero que puede ir, bueno, por adentro de las tuberías, que eso no es menor porque hay algunas que pueden entrar las personas, eso no está bueno, y hay otras que son muy chicas y directamente no puede entrar una persona, entonces no tenés forma de saber si hoy la tubería que impulsa y que le da agua a toda la ciudad está teniendo pérdidas muy grandes, no saben dónde estás a pérdida y estás perdiendo agua todo el día. Y eso es un gasto de recursos. Bueno, ahora paso a la camioneta que les conecté al principio, que es uno de los desarrollos más grandes que hemos hecho estos años, que es una camioneta de relevamiento de pavimentos, o sea, releva la calle. Entonces, ¿qué hace? Tiene atrás un sistema también de escaneo láser, como el que les comenté, pero es escaneo láser móvil. O sea, la camioneta va como si fuera un auto común a 80 kilómetros por hora y va relevando todo el pavimento. O sea, todas las fallas que ve, las detecta automáticamente y las clasifica. O sea, si encontré un pozo, si encontré un bache, si encontré una fisura, me dice, bueno, ¿dónde está eso? Me lo reconoce automáticamente y me dice, bueno, lo puedo categorizar, puedo hacer estudios de, no sé, ancho de fisura, lo que sea. Acá están todas las, el tipo de fallas que clasifica y, bueno, el cálculo automático. Porque, ¿qué pasa con estos sistemas? Generan muchísima información, muchísima información. Y entonces, también, no es solo el relevamiento, sino que también el procesamiento de la información. Entonces, tuvimos que trabajar mucho en rutinas que capturen estos datos y generen los indicadores necesarios para ver si la calle tiene que estar como está. Entonces, bueno, se hizo todo eso ahora automáticamente y funciona. Y, bueno, allá en Uruguay relevamos durante dos años todas las rutas del país y tenemos todos los indicadores del estado de esas carreteras. Y, bueno, eso ayuda al mantenimiento y a los planes de gobierno. Es, por ejemplo, acá. O sea, está el Google Maps y arriba pueden ver los relevamientos con todas las fallas ahí, puestas donde tienen que estar y clasificadas, etcétera. Esto está muy bueno. Bueno, no termina acá. Esta camioneta tiene otro sistema arriba. Este de atrás es el de pavimentos. Y arriba tiene otros escáneres y una cámara 360. ¿Por qué? Porque no solo interesa ir relevando la carretera en sí, o sea, la calle, sino todos los elementos alrededor. No sé, las señales de tráfico, las columnas, los árboles, no sé, los tendidos eléctricos. Entonces, esto está en desarrollo, pero se está desarrollando un sistema que escanea todo lo que está alrededor y, bueno, genera nubes de puntos de este tipo y con fotos 360 como se ve allá abajo. Entonces, directamente uno después en la computadora puede recorrer la ciudad como si estuviera paseando en la camioneta. Y, además, puede tomar medidas porque tiene la información tridimensional. O sea, no tenés solo fotos, sino tenés información 3D que te permite tomar medidas, hacer estudios. Por ejemplo, la otra vez con esto hicimos un estudio de un transporte de carga en el que un camión que tenía como 50 metros de largo tenía que pasear por la ciudad. Entonces, se relevó todo el trayecto que iba a ser el camión y se determinó si realmente podía pasar. Porque si se chocaba con un cable o se daba contra una columna, iba a haber problemas. Entonces, se hizo un estudio preliminar de si esa carga especial podía pasar por donde tenía que pasar. Entonces, bueno, este sistema es extremadamente complejo. Está en desarrollo. En particular, este lo estoy liderando yo. Está muy bueno. Y, bueno, está generando cosas muy interesantes allá. Allá en mi paisito. Bueno, después voy a hablar de lo que seguramente algunos vinieron a escuchar hablar. Me hubiera encantado traerlo para mostrarles, pero temas logísticos es complicado. Pero, bueno, hace un año y medio por ahí adquirimos un robot de Estados Unidos que hace la empresa Boston Dynamics, que es el robot Spot. Que es un robot cuadrúpedo que se puede mover por cualquier ambiente dinámico. Entonces, él podría estar caminando por acá, bajar esa escalera, ir por ahí, subir. O sea, lo que lograron es un robot que salga un poco del laboratorio y pueda desplazarse por cualquier entorno. No es pasto, arena, lo que sea. Entonces, el sistema de estabilización es extremadamente potente. Entonces, bueno, la idea de esto es implementar soluciones en base a esa tecnología. O sea, partiendo de ese robot, uno puede integrarle tecnología arriba y hacer soluciones más potentes. O sea, el robot en sí mismo lo que te permite es desplazarte. Después tenés que ver qué haces con eso. Entonces, bueno, algunas aplicaciones que estamos trabajando es con el robot, con el escáner arriba, el que les comenté hoy al principio. Lo que uno puede hacer con eso es grabar recorridos. Entonces, el robot va a poder grabar una rutina de escaneo, digamos, y hacerlo automáticamente. Y uno no tiene que hacer nada. Entonces, genera aquellos modelos que vimos automáticamente. Después, inspecciones, no, reconocimiento de objetos. O sea, toda la parte de integración de algoritmos de inteligencia artificial. Es algo que te lo permite porque el robot tiene una computadora arriba. Entonces, lo que vos hagas en esa computadora, hace lo que quieras, básicamente. Entonces, si mañana quiero ponerle un sistema de detección de elementos de seguridad, bueno, agarro el algoritmo, lo entreno, lo valido, etcétera, lo cargo y luego lo implemento. Entonces, eso me lo permite. Está muy bueno. Y por otro lado, el tema de inspecciones térmicas. O sea, si yo le pongo un escáner, hace tal cosa. Si le pongo un sensor de temperatura, va a hacer otra cosa. Y si le pongo un sensor, no sé, de gas, es otra aplicación. Entonces, es como una tecnología muy robusta porque te permite implementar un montón de cosas. Depende de lo que vos necesites. Entonces, desde algoritmos hasta sistemas de relevamiento como inspecciones térmicas en las industrias. Y bueno, ya medio finalmente, la quise hacer media corta a la charla porque me parece que estamos bastante pasados de tiempo, pero nadie me lo pidió, solo me pareció sensato. Por último, todo el tema de inteligencia artificial que está hoy en día en todos lados. Todo el tema de chat GPT, obviamente estamos haciendo pruebas, estamos viendo cuál es la mejor manera de implementarlo en la empresa. Estaría bueno un sistema que pueda, no sé, por ejemplo, leer documentos y poder conversar con los documentos al respecto. O que te ayude a diseñar automáticamente ciertas cosas. Y bueno, esta en particular es una prueba que a veces me dejan jugar, así que con esto estuve jugando un rato, que es un sistema de detección de vehículos desde el dron. O sea, mi idea era combinar inteligencia artificial con una de las tecnologías que ya teníamos que era el dron. Entonces, hay lugares, o sea, los algoritmos de detección de objetos ya están y ya se usan y uno lo carga y lo usa. O sea, no tiene mucho misterio. El tema es que cuando uno usa un dron, por ejemplo, y está muy arriba, ya el auto, en la imagen, porque son píxeles, el auto ya deja de ser un auto. Es un cosito así que andás a ver qué es. Entonces, los algoritmos comunes de detección empiezan a fallar cuando uno le da mucha altura. Entonces, bueno, lo que hice fue agarrar un modelo de detección de objetos y lo entrené con un set de datos de vuelo de drones. Entonces, la idea es vos haces muchos vuelos de dron, los clasificás, o sea, haces esto es un auto, esto es un auto, esto es un auto, esto es un auto, etcétera, etcétera. Te haces un set de datos enorme y con eso entrenás tu modelo de inteligencia artificial. Esos son los procesos generales de inteligencia artificial. No es generativa, funciona diferente, esto es más clásica, inteligencia artificial clásica. Pero, bueno, con ese nuevo set de datos entrenás un modelo potente y lo que te hace, bueno, podés hacer detección y seguimiento de objetos. Entonces, esto no es nada invasivo, o sea, no lee matrícula ni nada, no estoy para esa. Claro, todavía no. ¿A eso voy? No, no. No, no, de vuelta, esto no es un tema de controlar a la población, ni mucho menos como capaz que alguien puede estar pensando. Si no, es más bien de cuando nosotros tenemos que hacer diseños, por ejemplo, si tenemos que mejorar esta rotonda porque el tránsito tiene problemas, lo que hacemos es contar maniobras. Eso, para modelar el tránsito, vos tenés que de alguna manera simular ese flujo de tránsito. Entonces, esto te sirve para decir, bueno, ¿cuántos autos vinieron para acá? ¿Cuántos autos vinieron para allá? ¿Cuántos autos pasaron para allá? Entonces, con eso uno se puede armar un modelo de esa rotonda del tránsito y ahí proyectar sobre eso. Entonces, es más pensado para eso, no tanto para controlar. De todas formas, hemos implementado allá todo un sistema de los radares que multan, de los peajes free flow, las balanzas para los camiones. En todas esas cosas está nuestra empresa porque somos los que estamos para esa, digamos, y la empresa tiene el porte como para implementar esas soluciones. Entonces, bueno, las herramientas de inteligencia artificial es una cosa del día a día, pero bueno, la idea, o por ejemplo, lo que yo quería hacer con esto es un poco seguir empujando. Capaz que uno se encuentra con limitaciones hoy en día de esas herramientas y, bueno, tiene que seguir como empujando cómo puede mejorarlas aún más y hasta combinar de alguna manera tecnologías. Entonces, bueno, ya para cerrar, yo mostré todo medio rápido, pero espero que se haya entendido. Mis conclusiones. O sea, mi puesto es un poco empujar esas cosas, empujar la tecnología y empujar la innovación. Para mí es importante, yo creo que todas las empresas deberían tener un rol así, alguien por fuera de la producción, digamos, porque la persona que está haciendo el proyecto está tapada de laburo y es muy difícil ponerse a pensar, tipo, ah, cómo puedo hacer esto mejor o lo que sea. Entonces, si tenés una persona al lado que está contigo haciendo las cosas, pero que está un poco más por fuera, te permite tener otra visión de las cosas. Entonces, creo que eso es importante y que te permite en una empresa que hace tanta cosa diferente, centralizar un poco esas cosas y además ver en qué lugares podés impactar más. Después, entender el negocio y el funcionamiento de la empresa. Esto para mí fue clave, sobre todo entrando en una empresa tan grande, el hecho de, bueno, entender cómo funciona, cómo hacemos las cosas. Porque, no sé, creo que Elon Musk decía que el peor error de un ingeniero inteligente es optimizar algo que no debería existir. Entonces, lo que uno tiene que hacer es entender cómo se hacen las cosas, qué puedo mejorar y qué puedo sacar también. Yo creo que los mejores programadores, debe ser mejor para ellos sacar una línea de código que agregar una línea de código. Entonces, creo que cuando uno realmente entiende la empresa y entiende cómo funciona el negocio, es que uno puede realmente mejorar las cosas y ya sea quitar o agregar valor. Quitar cosas, coma, agregar valor, no quitar valor. Después, el contacto de aprendizaje y adaptación a nuevas tecnologías. Eso, bueno, mi rol es fundamental, estar siempre ahí mirando qué hay. No sé, la semana pasada salió un modelo de segmentación de nube de puntos de meta, que lo que hace es agarrar esas nubes de puntos que yo les mostraba y trata de clasificar automáticamente los elementos. Entonces, ya eso no es en fotos, que la foto es una imagen en dos dimensiones, sino que son elementos 3D, que es mucho más complicado. Entonces, bueno, hay que estar ahí, hay que hacer pruebas, etcétera. Y, bueno, en particular, no sé, uno está todo el día con las redes sociales, capaz que uno puede usar eso para mejorar cómo ver lo que se hace en el mundo. Vieron que, no sé, Twitter y Instagram un poco personalizan los algoritmos para cada uno. Entonces, ponerle mi algoritmo tiene muchos memes, porque me gusta reírme un rato, y tiene mucha tecnología. Entonces, yo cuando abro mi Instagram, tengo un montón de boludeces en principio, pero me aparecen cosas interesantes cada tanto. Lo tengo como medio personalizado ahí para estar al tanto de las cosas que se hacen. Después, innovación y desarrollo como pilares de la organización. Eso es lo que les comentaba hace un rato, de tener gente, de que uno ponga gente a eso, como que es distinto cómo pensás o cómo ves las cosas. Y creo que es importante tener esa visión en la empresa y no exigirle a la gente que está todo el día laburando en las cosas que hay que hacer. Porque si hay algo que aprendí estos años, y no tengo muchos, pero lo aprendí, es que lo urgente le gana lo importante. Entonces, uno siempre va a estar enfocado en lo urgente y no va a tener tiempo para ver, bueno, podemos ir hacia allá, vamos hacia allá. Entonces, que estén estos roles como el mío, un poco enfocados en eso, me parece que está bueno y que todos deberían tratar de implementarlos. Y bueno, por último, el equipo, porque uno no puede hacer las cosas solo. O sea, sí puedo hacer la pruebita de los autitos, pero eso para ponerlo en producción está lejos. Entonces, uno necesita un equipo muy bueno para poder realmente implementarlo. Entonces, bueno, que siempre, no sé, consejo de vida, supongo, que se apoyen en el del costado y siempre traten de que la otra persona aprenda con ustedes y de mejorar a esa persona. Y creo que ahí se generan unos ciclos interesantes de mejora continua de todos. Y bueno, es un poco tal de todo lo que ya hablaron, así que no tengo mucho mensaje más de todo lo que ya dijeron súper inspirador los compañeros. Así que, pero sí quería resaltar eso. Así que bueno, creo que hasta ahí va mi presentación. Muchas gracias y espero que les haya gustado.